Por eso cabello largo, te daré toda mi vida, monjequita consentida, quiero tenerte a mi lado Te buscaré en el mundo entero, monjequita cabello largo Te buscaré en el que ha casado, si mi cariño es verdadero No te cortas el cabello, por eso cabello Lo quieres tener contigo, sabiendo que soy tu dueño Lo quieres tener contigo, sabiendo que soy tu dueño Y te buscaré por todo el mundo, siempre que tengas, siempre lo largo Te buscaré por todo el mundo, siempre que tengas, siempre lo largo Porque yo en ti vivo pensado, con un cariño muy profundo No sé que tienes lucida, con tus ojos cañón Que cuando me estás mirando, me quiere invitar la vida Que cuando me estás mirando, me quiere invitar la vida Los ornitos dañosos, una muchacha que tenga los ojos adorbitados Mi lucida se robó, mi corazón tan apasionado Ya tengo tus besos, ya soy feliz Al fin de esta pena se pudo acabar Ya tengo como no hay para que sufrir Solo tengo vida para poderte amar Antes te olvidarán, así de amar, mi Dios He sufrido muy para ser feliz Hoy que somos novios, no vemos invito Comenzamos aguardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor, viva el amor Viva el amor, que nos se amará el corazón Ya nos queremos, ya nos amará Viva el amor, viva el amor Viva el amor, que nos se amará el corazón Como las flores que me encitan de un rosal Como dos ventas que me amaste son tesoros Son tus ojos, verdes como La naturaleza es linda, belleza, belleza Hay ojos verdes que me chizan, que me bellezan Hay toda mi vida Oh, pero es como el mar, ay, yo lo quiero Para mí, no me debes, porque me puedo morir Ay, seguro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado, linda de mí Como estoy enamorado, linda de mí A pesar de que no es buena, me de la fulmura Como soy un hombre noble, sufro la pena Como soy un hombre noble, sufro la pena En el canháhuatl, está mi vestido En el canháhuatl, está mi vestido Era por tu vio olvidarte, si yo no te olvido Era por tu vio olvidarte, si yo no te olvido Música 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 ¡Gracias!